Acá estamos en la casa de Pampa y estamos entrando donde él está viviendo. Miren lo que es este ascensor. Acá entra, a ver ponete vos ahí para que la gente se dé cuenta. Es tan adaptado esto porque no. Mirá. Acá estamos. Ahí está, ahora sí. Y este es el depto de Danel que tiene, tenés el ingrediente secreto me dijiste. Me parece que está por ahí, fíjate. Vamos a buscar acá en la cocina a ver si lo encontré. En París. Tiene un bañito, una cocinita, que miren qué linda entrada de luz que tiene. Si te parás ahí y te servís, la podés despiar. Ahí, ahí se ve la torre Eiffel. Y bueno, Danel está acá en París desde hace un tiempo, nos va a contar un poquito su historia de cómo empezaste en esto de la Working Holiday. Bueno, soy de La Pampa, me fui a Córdoba a estudiar. Perfecto. Bueno, primero que nada, salud. Nos estamos tomando un Fernet Branca original, que lo conseguiste acá. Acá se consigue en el supermercado. ¿Cuánto cuesta? Seguro que hay algún dato súper importante que quieren saber. 22 euros más o menos. Me recibí de corredor inmobiliario, trabajé un poquito y ahí descubrí tu página. Bien. Y arranqué para... Y arrancaste. ¿Por dónde arrancaste? ¿Qué visa? La primera visa que hice fue la francesa. En ese momento en Córdoba estaba de novio con una chica parisina y bueno, era como que por eso surgió la idea de venir específicamente a Francia primero que nada. Primero vine como turista, tres meses. Me gustó mucho y de ahí volví. Viniste acá a París. A París, siempre a París. Volví a Argentina, me recibí y ahí conocí tu página, me informé de todos los requisitos, los pasos a seguir y demás y saqué turno a la embajada y volviste a París. Y aquí que sí, volví a París. Bien. Mi llegada fue un poco más fácil por el hecho de tener una persona acá que conozca la ciudad, que hable el idioma. O sea que no tuve que pasar por hosteles al primero y demás. Bien. El tema del alojamiento estaba resuelto. Lo que sí fue una barrera muy difícil para mí. Te estoy tomando todo el fernet mientras vos hablás. Fue el tema del idioma porque había venido prácticamente sin hablar nada. Tampoco manejaba bien el inglés. Entonces bueno, eso fue digamos la parte difícil de la experiencia. Con el tema laboral, mi primera experiencia laboral acá. Mi novia, la madre, mi ex novia. Sí. Trabajaba en el cine, entonces conocí a gente y trabajé con una chica que hacía videoclip, todo trabajaba en el tema de la decoración. Así que estábamos en el camión con otro francés recorriendo todo París, juntando todo el mobiliario que necesitaba para la publicidad, la filmación. Sí, sí, para la filmación. Un trabajo entretenido. Entretenido, pero yo el primer tiempo pasaba con este señor ocho horas, que él estaba ocho horas hablándome en francés y yo lo miraba. La computadora procesaba, pero que no sabía si decirle sí, no, si reírme, si enojarme. Entonces bueno ahí, esa fue la parte difícil, pero... Estuve siempre trabajando en París, después bueno, el tema de vacaciones recorrí Marseille, estuve en Córsica, estuve un poco en el norte de Francia, estuve haciendo también las uvas de un fin de semana en champaña, los viñados de champaña, sí. Con la working trabajé en un restaurante argentino. Ah, mirá, ¿qué hacían en el restaurante? Estaba de mozo, de sardar, como dicen acá. Para nosotros era garzón, pero no es garzón. Garzón, era la manera más antigua por ahí, que es como, sí, caballero. Y bueno, empecé ahí en un restaurante argentino que vendían carnes, carne argentina, muy bueno. Ahí estuve casi el resto del tiempo de la visa. Trabajando 6 días a la semana, unas 6 horas por día, normalmente entre 1.600, 10 euros por mes. Bien, ¿eso que te quedaba en mano en el banco? No, no, eso te queda en mano limpio. Bien. Y después podés, si querés sumarle, depende del barrio, depende del restaurante que trabajés, pero unos 15, 20 euros más por día de propina. De propina, bien. ¿Deja propina el francés generoso o más o menos? El francés no tiene la costumbre de dejar mucha propina, como quizá hay en otros lados, pero en realidad, con el tema del cliente francés, hay que ganarse la propina. Está bien. Porque ellos están acostumbrados a que por ahí no les sirva tan bien. Entonces, cuando uno por ahí se toma el tiempo y la molestia, te reconocen... Lo reconoce. ...la atención y te dejan. Como dijiste recién, no hablabas nada al principio. Hoy, digamos, un año después, ¿cómo estás con el francés? ¿Vos fuiste a estudiar acá? ¿Lo aprendiste en la calle? Yo lo aprendí básicamente escuchándolo. Bien. La verdad que soy bastante aragán para sentarme con los libros, entonces tuve que buscar mis métodos. Sí, que quizá es la mejor forma porque lo aprendes bien. Algo que hice muchísimo fue mirar muchísimas películas en francés, con subtítulos en francés o sin subtítulos directamente y eso fue algo que también me ayudó mucho. Yo te escuché hablar y te escuché escuchar a los otros y digo que entendés todo. Para mí hablas perfecto, no sé cómo... Pero, digamos, si tuvieras que calificar un año después, del 0 al 10, ¿en qué nivel estás francés después de un año en Francia? Para mí están en un 10, pero bueno, vos me dirás... No, yo creo que para hablarlo un 7. Bien. Y entender entendés todo, ¿sí? Sí, sí, entender... Bueno, seguimos en la entrevista con Danel. Aprendí el nombre. Alias El Pampa, que nos va a contar... Creo que particularmente lo que más he disfrutado ha sido la sensación de estar siempre, como despertarte todos los días en un lugar que no es el tuyo, de saber que no llegás a sentirte... En algún momento te sentís parte de ello, pero siempre hay una barrera, entonces creo que es como un desafío diario que todos los días no lo podés dejar pasar de largo y creo que eso es lo que más disfruto, es decir, que todos los días hay como un desafío para hacer una... Sí, todos los días como un nuevo reto de decir, a ver con qué me encuentro hoy, qué hago, qué aprendo, a quién conozco. Está fuera de lo que conoces, de tus comodidades, entonces hagas lo que hagas, quizás no tenés días súper cargados de cosas o demás, pero el hecho ya de estar a 10.000 kilómetros dentro de tu casa hace que el día sea distinto, que sea mi experiencia. Claro, es todo un desafío distinto a cómo te levantabas quizás cuando vivías en Argentina, que ya sabías más o menos qué iba a pasar durante todo tu día. También, o el tema del idioma o el tema de distintas costumbres y demás, entonces creo que eso es lo que más me gusta de estar lejos de casa. Yo creo que desde que en el momento donde pasaste a aduanas en Buenos Aires y te subiste al avión, yo creo que ya la experiencia comienza ahí, la persona que se te sienta al lado del avión, que ya te cuenta su experiencia, que ya se te abre un abanico de puertas y oportunidades que realmente es inimaginable en tu cabeza. Por más que hayan leído y gente les haya contado. Te vas a imaginar algo, pero el viaje va a ser distinto y nunca te va a dejar de sorprender, entonces yo creo que hay que pasar esa sensación, ese miedo, ir para adelante y dejarse de llevar. Está bien, que se animen, que no lo piensen tanto. El mundo tiene para mostrarnos también, sí. Bueno, esta fue esa rama que se movió, ya la vamos a mostrar. Acá hay otra chica que está de Working Holiday, escondida. Vení que la vamos a mostrar más chiquitita, pero ahí aparece la cámara. Acá está. Ella es Camila, ya vamos a hacer la entrevista con ella. Pero ahora Camila dice, nos dejás en privado. Bueno, yo quiero, antes que nada también, avisar y manifestar que para mí es un placer poder tocar a esta persona. Pero por favor. Poder decirle en la cara a Berna, yo hace 5 años que empecé a bajar y todo esto comenzó gracias a toda la información que nos brindó, así que para mí es un placer, te lo quiero decir. Bueno, muchas gracias que me lo hayas dicho en cámara también. Poder compartir, disfrutar y gracias por todo el esfuerzo, por todas las pilas que pusiste y por todo lo que hacés por nosotros. Gracias, gracias. Yo ya te lo dije, tremendamente agradecido. Si hoy estamos acá y todos lo saben, es gracias a este muchacho y es real, está acá. Es Berna. La verdad que me hace sentir como un amigo, como si me conocieron de toda su vida. Yo no puedo estar más agradecido de estar en París, de tenerte a vos como guía. Es la Biblia, la Biblia en persona. No me deja pagar, tengo que esconderme e ir a pagar antes que pague él. Así que bueno, esto fue la historia de Daniel, acá en París desde Francia y se está yendo para Australia, así que quién sabe si no nos vemos en Australia la próxima vez. Ahí estaremos. Y les cuento la historia de Daniel en Australia. Nos vemos. Un saludo, gracias. Chao, hasta luego. Chao. 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 Gracias por ver el video.